Para hacer contacto con Muriel Yadanza, que trabaja con el tema de la salud de las personas heridas internadas tras el choque fatal en la 34. Mumi, contanos. Sí, Belén, Maxi, mencionábamos que uno de los hombres había entrado en cirugía, ya salió, está en terapia en este momento, estamos hablando de Marcelo, de 41 años, que era el acompañante del Voyage Negro, que terminó siendo el que se llevó la peor parte porque el conductor falleció en el lugar del hecho. Estamos con Carlos, hermano de Marcelo, con quien vamos a hablar. Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches, es una formalidad. ¿Qué nos podés contar de tu hermano? ¿Cómo está? No, él salió del quirófano, tenía dos perforaciones en el intestino, de las cuales fueron suturadas, está bien. Igual tiene laceración en la parte del abdomen, pero va a quedar en terapia intensiva por 24, 48 horas en observación, porque tiene muchas hematomas, y bueno, se va a ir viendo a medida que vaya pasando las horas y viendo cómo va resultando el tiempo en terapia. ¿Qué sabés de la mecánica del accidente? Yo accedí al lugar y no sabría decirte porque es muy, no se podría ver un culpable porque los autos quedaron en el medio de la ruta, no sabría decirte. No hubo frenada, no hubo nada, o sea, como que no, no te podría decir cómo fueron las mecánicas, yo con mi hermano no pude hablar porque no está en estado shock, así que bueno, eso es lo que te podría decir. Tu hermano venía de acompañante, hubo que sacarlo, salió por sus propios medios, ¿cómo fue? No, hubo que sacarlo, no tuvieron que sacarlo, él quedó en estado shock en el lugar, así que bueno, eso. ¿Él llegó a darse cuenta que quien manejaba había fallecido? No sabría decirte porque no pude hablar con él. ¿Mumí? No pude hablar y aparte nunca me dejaron acceder nunca a hablar con él. Sí, Belén, te escucho. Brevemente, ¿qué relación había entre el fallecido y el hermano, ¿no?, de Carlos, con quien estamos charlando? ¿Qué relación tenía tu hermano con la persona que falleció? Son conocidos del pueblo, son conocidos del pueblo. ¿Ajuntos? En teoría se ve que volvían de Rosario hacia Luis Palacio, pero sí, son vecinos, conocidos del pueblo y bueno. ¿Habían venido a hacer alguna actividad, algún trámite? No sabría decirte porque no pude tener acceso a eso. ¿Y a la víctima la conocías? Sí, sí, la conozco, se ha conocido el pueblo y mis condolencias para la familia, un golpe muy fuerte. ¿Qué nos podés contar de él, a qué se dedicaba? Te puedo decir de mi hermano. Mi hermano es técnico de recuperación, se dedica a eso y bueno, como en un pueblo se trabaja día a día. Gracias. No, por favor, gracias a ustedes. El testimonio entonces de Carlos, hermano de Marcelo, del Voyage, contaba, técnico en refrigeración, que habían venido a Rosario, no sabe bien, eran conocidos del pueblo, no sabían a qué habían venido, pero ya estaban volviendo cuando terminaron chocando con el 408 y este siniestro fatal. Qué fatalidad. Bueno, por lo menos una noticia alentadora que es que pudo salir de cirugía y en principio la cirugía resultó positiva. Dentro de la gravedad y del cuadro complicado que tiene el hermano, este pequeño pasito adelante, auguramos por supuesto una buena recuperación y gracias, Mumia, a vos y al hermano por hablar y darnos un poco de información en este momento tan difícil. Así es, hasta luego.